Hola, soy Clary Marecos y trabajo en Aireana, Grupo por los Derechos de las Lesbianas y también soy activista por los Derechos TLGBI de Paraguay. En cuanto a la situación actual en Paraguay, a diferencia de otros países latinoamericanos, en nuestro país no se han conseguido avances legislativos significativos para la protección de las personas TLGB. Sin embargo, esto ha llevado a una nueva forma de activismo centrado en la toma de espacios públicos y la recuperación de las memorias. Es así que memoramos algunas de las fechas como el 30 de septiembre, declarado como Día Nacional de las Personas TLGBI, así también el 16 de septiembre como Día Nacional de la Visibilidad Lésbica en Paraguay. Además, septiembre es considerado como el mes de las 108 memorias, periodo para conmemorar y reivindicar las fechas y la vida de las personas TLGBI. Ante el avance de grupos conservadores y antiderechos, desde el movimiento TLGBI en Paraguay seguimos resistiendo y luchando por nuestros derechos. Es por eso que te invitamos a la marcha del 30 de septiembre para marchar juntes. Y no te olvides que puedes visitar la página web de Libres y Seguras desde TEDIC para conocer un poco más sobre seguridad digital y poder marchar seguras. Si te interesa conocer un poco más sobre las marchas por las memorias TLGBI en Paraguay, te invitamos a que puedas visitar nuestra entrada en Wikipedia.